Queremos felicitarlos por este gran logro y conocer un poco acerca de ese secreto de éxito para lograr conquistar nuevos mercados. Ya muchísimas gracias, muchas gracias a Cinco Días por este reconocimiento. Bueno, para nosotros es un orgullo lograr este premio en esta categoría tan competitiva en Paraguay, que es el rubro de Yeromate, es el quinto año consecutivo que obtenemos este gran reconocimiento. Bueno, yo creo que todo esto se basa en la calidad, en la calidad de materia prima que trabajamos, en la excelente calidad humana que tenemos. Y bueno, llevamos la misma calidad a todo el mundo y somos la hierba paraguaya, no solamente más consumida en Paraguay, sino que la hierba paraguaya más consumida en todo el mundo. Y por el mundo, ¡gogamos! Y por el mundo